Hola chicos, aquí estamos en Guild Music Game Play. Si os gusta mi canal, suscribiros y dadle a la campanita para ver mis nuevos vídeos, ¿vale? Y dadle a un me gusta si os gusta todo lo que estoy haciendo en el Minecraft. Es que mola, tío. Esta es mi piscina. Esta es mi piscina que la estaba haciendo en el episodio anterior. Y entonces, ya estoy terminando. ¿Vale? Y lo estoy juntando y todo. Mi piscina yo mismo va a terminar. Le tengo que poner el tejado porque cuando llueva yo solo quiero piscina. No quiero que se llene. ¡No! Menos mal que tengo millones de cristales. Y si no sabéis hacer cristales es en el... A donde ponen a calentar la cosa. El horno. Ponéis en el conductor la madera. Y... El ingrediente la arena. Y... Ya sabe el cristal. ¿Vale, chicos? Y... Y entonces... Vamos a ensayar aquí los cristales. ¿Vale, chicos? Mola mucho hacer cristales, se supone. Para algunos. A mí me gusta. ¿No? A quién no le gusta. La que no se hablan contigo, que son las otras dos, esto y lo otro, porque él hace lo mismo que su hermana... ¡No! Simplemente... ¡Me caigo! ¡Me caigo! No, que me hago. Creo que no me puedo ahogar. No. Vamos... 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 Tengo que salir de aquí. No puedo. Bien. Menos mal de que ya lo he conseguido. Salir de ahí. Vamos a ver. Mirad... La cach... Esa es mi casa. La que veis aquí. Esta. Esta de aquí, la que estoy señalando con el círculo. Es mi casita y esta es mi piscina. No. Ahora vamos... Y se secar agua. Menos mal de que ya mismo termino. No. 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 a ver. Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Menos mal de que ya he terminado la piscina. Ahora solo me falta hacer un toque. Bien. No. No me ha salido mal. Bien. No. Bien. ¡No! Bien. Bien. Vamos a ver aquí. que yo no lo hago, pero que ya es para que yo no lo haga. Pues mejor, mejor que tú sella, que yo que te digo una cosa, pero también no lo sabes. No, no, no lo sabes, no lo sabes, pero al contrario no es que te hagan una cosa. Porque si te van a tirar, si no te tienes ya a lo lejos. Ya creo que he terminado la I. No, me caigo. Vamos a ver, vamos a quitar esto de aquí y vamos a seguir con lo nuestro. Ojalá termine ya mi casuclo. La S. La S. Vamos a ver. Oh, no, me he caído ni el agua. No, no, me he caído. Ahora hay una responsabilidad, la regla de la escuela para ustedes. Y que te suelte y que te la traga. Eso es lo primero, que no le pase nada a la mano y que lo que pueda tener solución la pena. No. ¿Qué hago? Me cargo de cristal. No. Ya no está viendo. ¿Para qué cosa me pido? No, no. 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 Ya, ayer era mucho más. Porque todavía no todos lo sabíamos. Si corría peligro, lo que sea. Ya, no. Ya, no. Vamos a ver. Oh, no. No. No, no tengo batería, chicos. No, no. No, no. 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 No tengo batería. No tengo batería. No tengo batería. No tengo batería. No voy a poner a cargar. 21, 22, 22, 22, 24, 24, 25, 26. Vamos. Vamos a seguir en ese con el piscino. bien ahí no y ahora mismo lo termino vuelto aquí ya está vamos a meternos en nuestro ¿qué van a ir? piscina esta es mi piscina si hubiera o bajar aquí si hubiera a ver, no menos mal de que uy, que tengo la puerta abierta que viene un zombie vaya que no se hace fe de noche chicos mi caso aquí tenemos nuestro cementerio creo aquí bien y entonces quiero ponerle una flor pero no me deja no no y aquí termino chicos vamos a ponerle vamos a ponerle 2 6 6 ков 6 7 11 10